Oh, dominicano, el show grande, con el caque. Mi nombre es Alexandre Rodríguez. ¿Y de este extremo? ¿Cuál es tu nombre? José Jiménez. José Jiménez. ¿Aquí de este lado? Por aquí, Jesús. Aquí, Sebastián Casalón. ¿Cómo podemos definir la música de la pandilla? ¿Qué línea musical se centraliza en ustedes? Bueno, todavía no tenemos una línea.